Tengo el honor de dirigirme a los medios de comunicación junto a la directora general del libro, del cómic y de la lectura, María José Gálvez, para anunciar el fallo del Premio Cervantes 2023, el galardón más importante de las letras españolas. El jurado acaba de otorgar a don Luis Mateo Díaz el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2023, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado ha decidido en favor de Luis Mateo Díaz por ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios. Con una prosa, una sagacidad y un estilo que lo hacen singular en la consideración literaria del más alto vuelo, Luis Mateo Díaz sorprende y ofrece continuos y nuevos desafíos con los que traspasa el ámbito de la fantasía y adquiere realidad en los lectores que se apropian de su universo creativo. En sus creaciones sobresalen la pericia y el dominio indiscutible del lenguaje que el autor acredita en una escritura en la que mezcla con maestría lo culto y lo popular, un estilo propio exigente de gran originalidad, donde prevalece el humor expresionista, paródico o esperpéntico, como el mejor resorte para relativizar lo que sucede y que conlleva una perspectiva lúcida y ambigua que permite comprobar la complejidad de la condición humana. Así reza el acta que el jurado ha escrito para justificar su decisión.